Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. En la Nueva Jerusalén se vive una tensa calma, atemorizados ante el riesgo de ser sacados violentamente de sus hogares, así viven los pobladores del grupo disidente, tras haber circulado un documento el viernes pasado, en el que presuntamente el grupo religioso les da tres días para abandonar la comunidad. La verdad tenemos mucho miedo porque no vaya a ser que si nos caigan en la noche y uno con sus niños ahí dormidos, y luego que no puede uno salir de rápido, y como dicen, dicen pues que nos van a quemar, o sea que nos van a echar gasolina en nuestras casas y nos van a quemar, y pues ese es el temor que tenemos. Sí, los creemos capaces de eso y todavía más. En las calles de la comunidad se vive una tensa calma. Los disidentes dicen que los religiosos los responsabilizan de la detención del encargado del orden, Cruz Cárdenas, quien permanece en prisión preventiva en el Cerezo Mil Cumbres. Y nos daban tres días para desalojar el pueblo, y es que era la última oportunidad que nos daban, y nos echan la culpa por haber encerrado al señor ahí adentro, pero pues yo digo que ahorita no tenemos la culpa. El plazo para el supuesto desalojo venció el pasado lunes, y aunque no ha ocurrido nada extraordinario, algunos niños no quisieron ir a la escuela. Allí en el puerto se ve mucho movimiento en la noche, y por ahí en la noche se escucharon unos balazos antierro. Sí, pues ya ni podemos dormir a gusto. ¿Están nerviosos? Pues sí, nos da mucho miedo. ¿Y los niños qué dicen? Los niños, pues ni quisieron venir a la escuela ayer. ¿No quisieron? ¿Qué hicieron? Que porque nos iban a correr, y que a lo mejor nos atajaban en el camino. En la escuela de La Injertada, los maestros confirmaron los temores de los disidentes. Sí andan preocupados los padres de familia, porque tienen el temor que les quemen sus casas, que les quemen en la noche sus casas, dicen ellos que por ahí gasten una guardada, por ahí lanzaron un papelito que ya lo tienen en sus manos. Padres de familia aseguraron que con las amenazas, el denominado grupo de los fanáticos, solo trata de atemorizar a sus hijos. Esos papeles están avientando nomás para espantar a los niños, para que no vengan a la escuela, y apantallarse a la gente que los van a correr. La mujer no ocultó la incertidumbre que viven los habitantes opositores al guía espiritual Martín de Tours. Espantados, espantados, y los niños se ponen nerviosos, como temblorosos, y aparte de eso, se ponen como traumados así. Los policías que fueron sacados de la comunidad por el grupo religioso se mantienen a la expectativa afuera del acceso a la ermita, y fue aumentado el número de elementos. El grupo de religiosos se negó a hablar sobre el tema al señalar que el encargado del orden, Cruz Cárdenas, sigue detenido. ¿Se volvieron encargado de nada? No, no se quedaron encerrados. ¿Pero aparte de una de ellas? No, no se quedaron encerrados. ¿Aquí de nada? ¿A ellos? De aquí no hay nada, no nos damos cuenta de nada. ¿Es que nos dijeron a ustedes que no lo enviaron a ustedes? No, aquí no, no hay. Porque lo... De mí yo no oigo nada, no me sabía nada. Porque dicen que ustedes les mandaron unas hojas donde los amenazan. Que digan a más ustedes que... Las autoridades estatales desestiman la autenticidad del documento, presuntamente enviado por el grupo religioso a los laicos, sin embargo ya reforzó la seguridad en la comunidad con más elementos policíacos. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.